Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os quiero enseñar unos regalitos que me han mandado desde la web Going Big y bueno, se pusieron en contacto conmigo, me dijeron que me querían mandar unas cositas y bueno, pues como me ha hecho ilusión me apetece enseñárosla y voy a empezar enseñándoos que me han mandado unas deportivas bueno, me dejaron elegir lo que yo quisiera de la web mientras no pasara de 4 artículos y creo que 200 dólares que en ningún momento pasé y bueno, pues cogí y les pedí estas deportivas que me vienen genial para el gimnasio ya que yo suelo usar unas deportivas para el gimnasio y otras distintas para cuando voy a la calle así que así tengo unas y unas y bueno, pues me encantaron, son súper llamativas y de momento la verdad es que no las he estrenado porque me ha llegado todo hoy otra cosita que me... otra cosa que les pedí fue esta camiseta estilo así de béisbol para chica el problema es que me he equivocado y les he pedido una M en vez de una L entonces me vale, pero en la zona del pecho pues como que me aprieta un poco y puedo causar un accidente como el botón salga disparado así que esta la guardaré para cuando me quede un poco mejor pero la verdad es que me gusta mucho este estilo de camisetas me gustan de béisbol, de hockey, de palancesto, de todo esto me mola, me parece que quedan muy chulo para chicas con unos vaqueros quedan genial y bueno, pues eso, error mío porque mi chico me dijo es que la talla L va a ser muy grande porque la talla L va a ser muy grande porque no entiendes de las tallas de allí y va a ser todo muy grande y bueno, pues yo me cogí la M y la M me vale pero me quedo un poco apretada del pecho así que digo yo que la talla M esta sea una 40 o así yo uso una 42 o sea que... para que echéis cuenta más o menos luego yo pedí una gorra de Alicia en el País de las Maravillas que me parecía preciosa y me dijeron que no la había y como cuando yo les contesté me dijeron que ya me habían mandado todo pues no me dio tiempo a elegir y eligieron ellos por mí y me han mandado esta gorra del Capitán América que yo creo que le dijeron esta tía es friki la mandamos cualquier cosa de Marvel, de DC o tal y la va a gustar a ver, gustarme me gusta pero me gustaba la de Alicia porque era de Alicia a mí las gorras me quedan con el culo así que esta gorra pues se la regalaré a mi chico o a mi hermano el que primero diga que la quiera pues se la queda y por último os voy a enseñar la cosa que más loca me tenían que fueron estas zapatillas con pinchos sabéis que yo soy mucha así de este estilo y fue verlas y me encantaron ya os digo que todavía no las he probado pero según se las he enseñado a mi hermano y a mi chico los dos me han dicho lo mismo Dios mío, como le metes una patada a alguien con esto le vas a hacer daño de hombre si tuviera que meter una patada a alguien sería para hacerle daño ya que eso pues no es broma pero vamos que me han encantado me parecen unas zapatillas chulísimas y que pegan con vaqueros pegan con leggings y encantada así que nada, era solo enseñaros las cositas les doy las gracias a Lidia que fue la chica que se puso en contacto conmigo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao Gracias por ver el video.